¿Por qué desprecias este amor? Si bien sabes que yo te quiero ¿Por qué desprecias este amor? Es una bendición de nuestro Dios Y es que no hay en el mundo otro cariño Que me pueda hacer feliz Que me pueda hacer feliz Pues la experiencia de viejos amores Me lo he enseñado así Me lo he enseñado así Te prometo que no te arrepentirás Y que feliz vivirás conmigo Y que las dudas todas se borrarán Pues éstas se quedarán en el olvido Nuestro amor será una eternidad Pues yo siempre estaré contigo Y un día llegará el que tú a mí me dirás Que esto es felicidad Y un día llegará el que tú a mí me dirás Esto es felicidad Ven, yo no sé Ese día llegará Tú bien sabes que te quiero Porque desprecias mi amor Ven, yo no sé Ese día llegará Te prometo que no te arrepentirás Y que feliz conmigo vivirás Ven, yo no sé Ese día llegará Y que todas esas dudas Que existen en nuestro amor Todas se borrarán Ven, yo no sé Ese día llegará Ella llegará Ella llegará Espero mil años Porque ella vendrá No me importaría esperar Hasta la misma eternidad Con tal que ese cariño Fuera mío y nada más Ella llegará Ella llegará Ella llegará Espero mil años Porque ella vendrá Palpita tu corazón A tu puerta llegó felicidad Solo espero estrecharte en mis brazos Por toda la eternidad Ella llegará Ella llegará Espero mil años Porque ella vendrá Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí Para todo hijo contigo Juntos de estar aquí Lo que quiero es tener Quiero que vuelvas a mí Quiero tenerte y ahora estoy Quiero que vuelvas a mí Hasta la misma eternidad Quiero que no te la dilerys Bueno o que sea Baile La fauta Cosítablarte Pourquoi a mí Quiero que vuelvas a mí Paz Que la fauta Gracias por ver el video